Si tienen que regresar de Puerto Vallarta, domingo 7 de la noche, vean que delicia de aeropuerto. Vamos llegando al aeropuerto internacional de Puerto Vallarta. Nos trajeron estos camioncitos y aquí está la llegada. Hay plataformas, pero nuestro avión se quedó por ahí atrás y nos trajeron el camioncito. Pero también hay estos gusanos o plataformas. Yo les digo gusanos, pero tienen un nombre. Inmediatamente bajando están los baños. Ahí está la Maris con la Maffer. Ahí están. Y aquí es el área donde se reclama el equipaje. Nosotros documentamos, así es que vamos a tener que esperar. Esta ya es la salida. Vamos a ver. Primer avestamiento. Es la primera vez que venimos hasta el aeropuerto. De aquel lado hay otras bandas. De otros vuelos. Aquí ya están llegando vuelos de Denver, de Houston y otro de Denver. Y de este lado no han puesto la pantalla, pero nosotros venimos de la Ciudad de México. Entonces, vamos a esperar el equipaje y seguimos dando el tour en el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta. Y ya están saliendo las maletas. Hay que esperar nuestro equipaje, que ahora sí documentamos. Y ya tenemos el equipaje. Ahora vamos a la salida. Vamos a buscar las opciones de transporte. Vamos a preguntar si hay transporte. ¿Qué tipo de transporte hay para moverse a la ciudad? Porque nuestro hotel, al parecer, está como a una hora, más o menos, de aquí. Entonces, son solo que opciones tengamos de transporte. Aquí es la salida. La salida del aeropuerto de... Me imagino que son nacionales. Es la primera vez que estamos en este aeropuerto. De este lado lo veo pequeñín. Supongo que hay una parte nueva del aeropuerto. Entonces, porque por allá, cuando llegamos en el avión, lo vi este... Lo vi bastante, bastante grande. Pero igual, solo es esta parte la que se ve... La verdad, se ve un poquito viejita. En mi punto de vista, se ve como... No sé. Por fuera del avión se veía más grande. Se veían los túneles. Se veían los... Por afuera se veía más grande. Aunque miren, de este lado ya se ve aquí abajo, aquí arriba, como tiendas. Estas son las salidas. Ya nos tocará grabar la salida cuando nos vayamos. Ahorita estamos grabando lo que es la llegada. Entonces... Ahí está la llegada. Aquí tenemos renta de coches. Tenemos tiendas como de souvenirs. Un mini super. Subway. Taxis. Moneda de cambio para cambiar moneda. Y ya pregunté. Aquí las opciones para salir del aeropuerto hacia la ciudad. Prácticamente son... Tres. La primera. El clásico taxi. Y de los taxis también hay como camionetitas compartidas. Y ahí están las tarifas. Es dependiendo de la zona. Dependiendo de la zona son las tarifas. Ahorita nos acercamos a ver las tarifas. La segunda. Es rentar un coche. Que en nuestro caso nos conviene más. Esta vez venimos cuatro pasajeros y medio. Entonces... Pues nos convenía más rentar un coche. Que hacer... Hacer este... Usar taxi. Y... La tercera. Bueno, más bien son cuatro. La tercera. Es el Uber. Pero en este aeropuerto está prohibido el Uber. Vamos a ver. Si veo. Dónde es. Que se puede pasar. A pedir el Uber. Me explicaron. Que saliendo del aeropuerto. Cruzaba uno un puente. Y ahí ya podíamos pedir un Uber. Los Uber están prohibidos aquí. Entonces. Entonces vamos a ver si hay alguien que le podamos preguntar. Para que vean cómo está el Uber. En nuestro caso no es la opción. Porque... Traemos maleta. Traemos... A la gorda. A la beba. Y sí. Andarnos... Moviendo. Pero supongo... Que es salir de aquí de esta área. Cruzar el puente. Y ya por ahí ya puedes pedir tubers. Supongo que es así. La verdad es que no. No veo muy bien dónde. Pero no es muy lejos. Por lo que estoy viendo la verdad es que no es muy lejos. Así es que igual. Si eres un... Viajero que viene solo. Con tu backpack. Esta vez sí te la puedes echar. Ahí están saliendo. A ver. Ok. Ya nos van a entregar nuestro coche. Y... Ahí vamos. Ahí vamos. Ya nos van a entregar nuestro coche. Que rentamos. Entonces hay bastante gente. Hoy es viernes. Es la una de la tarde. Como que es hora pico. Hay mucha gente llegando. Entonces. Vamos. Vamos a ver el coche que... Que rentamos. Ahí está. Aeroporto Internacional. Puerto Vallarta. Ahora te preguntamos lo del Uber. Ahí la cuarta. La cuarta opción. Es... Que venga tu padrino. A recogerte. Esas son las cuatro opciones para poder salir del aeropuerto. Y bueno. Yo concluímos aquí el video de la llegada. Al Aeroporto Internacional. De Puerto Vallarta. Ya nos van a llevar en la camionetita. Nos llevan al lugar donde los rentan. Bueno. Seguimos. Seguimos reportando. Hay un Oxxo. Es de Sundar. Ah, mira. Hay un Oxxo. Luego, luego saliendo. Hay un Oxxo. Vamos a ver. Ahí está. Es muy fácil. Salir. Y ya estás en la calle. Y... Cruzando. Nos dijeron que ya podían pedir un Uber. Ay, perro, se mueve mucho. Este urban hotel. La verdad es que como a 300. 300 metros está allá. Una salida. Ahorita nos van a llevar a... Donde nos van a entregar el carro. Literal, fueron cinco minutos. Nos cruzamos del aeropuerto a una placita. Y a ver si ahorita les puedo... Les puedo enseñar de qué va la cosa. Aquí es donde nos van a entregar el auto. Ya nos entregaron el carrito. Está súper bien. Fueron mil pesos por tres días. Ya con seguro, ya con todo. Entonces, aquí está el carrito. Está bastante, bastante, bastante bien. Nos iban a dar uno más chiquito. Y al final nos dieron este. Con cajuelo y toda la cosa. Ocupimos muy bien. Todos los que venimos en este viaje. Pues listo. Ahora sí, ya estamos motorizados. Esta es la placita. Donde está el hotel Juan. Allí enfrente está el aeropuerto. No se ve, pero es enfrente. Y la verdad es que van cerca de Madrid. Como a 300 metros. A la derecha de la vuelta. Sí, está muy cerca. Gira a la derecha en la avenida Francisco Medina Asensio. Eso. San Francisco Medina Asensio. Y saliendo del aeropuerto está esta plaza. Cruzan ese puente. Y ya están aquí afuera. Y aquí pues ya se puede agarrar transporte. Se puede agarrar Uber. Se puede agarrar taxi de aquí de la calle. Sigue derecho durante 15 minutos hacia Jesús. Y luego luego fuera hay plazas comerciales. Hay hoteles. Está súper bien. Súper bien ubicado el aeropuerto en sí. Y esta fue nuestra llegada al aeropuerto internacional de Puerto Vallarta. Adiós. Pues ya pasaron dos días. Ya es domingo. Ya nos toca regresar. Estamos en el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta. Y ahora vamos a hacer nuestra salida. Es la salida desde el aeropuerto. Esta es el área donde nos dejó el taxi. Hay prácticamente las opciones para llegar al aeropuerto. Pues es taxi, Uber o que te traiga tu padrino. Pero está muy, muy, muy cerca. Es el aeropuerto que me ha tocado más cerca. Como de una avenida. Entonces la verdad es que ese puente de allá. Vamos a la van de un puente al principio. Ya lo identificamos. Es el puente que se ve aquí. Entonces la verdad es que son 100 metros. Subes el puente, pasas del otro lado. Y si llegas al aeropuerto los Uber no pueden entrar aquí. Pero si cruzas ese puente, allá te puede recoger el Uber. O cualquier día de transporte de la calle. Entonces hay un Oxxo también aquí muy como dentro del aeropuerto. Y en el caso de nosotros nos venimos en taxi. El taxi nos dejó en esta parte. Y pues está muy tranquilo. A diferencia de otros destinos de playa que nos ha tocado ir. En aeropuerto hace el domingo que estaba muy lleno y saturado. Este aeropuerto está súper, súper tranquilo. Entonces si rentaron coche. Aquí les dejan las camionetitas. Porque las rentas de coches están allá. Bueno, en este edificio donde está el Hotel One. En la parte de abajo están las rentas de coche. Hay varias. Está Hertz. Vi que estaba Farfly. Vi que estaba otra. Por ahí no me acuerdo. Entonces si rentan coche lo entregan allá. Y la camionetita los deja aquí. Si es el taxi. El taxi los deja prácticamente en la puerta. Y si es el padrino. Pues lo mismo. Llega y te bota aquí. O se estaciona. Y va y te entrega hasta la puerta del Securis. Entonces. Vamos a documentar nuestra salida del aeropuerto. Hay unos Securis. Esperemos que no. No alarmen. De a tos. Porque vengo grabando. Vamos a grabar toda. La experiencia o la documentación. Una vez que. Te deja tu taxi o tu padrino. Lo que sigue es hacer el check in. Entonces en el caso de nosotros. Viajamos por Volaris. Ahí está Volaris. Vemos que está Webjet. Interjet. Y estos de ahí están apagados. Está prácticamente. Está vacío el aeropuerto. Está vacío el aeropuerto. Entonces. Ahí vino un poli. A ver si no me dice. Que ya no grabe. Este. Está vacío. Está súper tranquilo. Y ahí está Maris. Ahí está Maris. Con la gorda. Y. Pues esta es la parte del check in. El check in. Ya. Sí. Ya pasa el poli. Es que dice ahí. Discretamente. Porque está bien. Bueno. En la parte de arriba. A ver si ahorita pasamos. Y vemos con detalle. Ah mira. Hay un VIP launch. Los que tienen tarjeta. Poderosa como la Maris. A ver si ahorita nos. Nos puede meter a su VIP launch. Pero en la parte de arriba. Hay más tiendas. Hay restaurantes. Y pues ahorita yo. Que vamos a pasar. Ahí al fondo está. Subway. Que es donde llegamos. Cuando llegamos. Llegamos de aquel lado. De aquel lado llegamos. Por ahí. Y. De ahí nos fuimos para allá. Ya salimos. En este caso. Entramos de este lado. Y esa es la parte donde llegamos. Que se vea el Gini Super. Y el Subway. Y aquí está un tablero con las salidas. Está un auto check in. Para algunas aerolíneas. Y pues. Otra vez repitiendo. Que esto está súper tranquilo. Salir en domingo. Son las 7 de la noche. La verdad es que está súper. Súper. Súper tranquilo. Entonces vamos. Hacia arriba. A ver. A buscar nuestra sala. Y seguimos documentando. Ya subimos a la parte superior. Y aquí tenemos. Oh. Qué padre. Podemos ver los aviones. Eso nos gusta. Nos gusta la aviación. Ahí está. A la máfer también le gustan las avionetas. Y los aviones. También. Mira. Mira los avionetas. Ok. Vamos a seguir el tour. Tenemos aquí. Un car junior. Seguimos. 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 Ay. Qué delicia estar en un aeropuerto. Así de tranquilo. Así es que. Ahí está el tip. De este video. Si tienen que regresar de Puerto Vallarta. Domingo 7 de la noche. Vean qué delicia de aeropuerto. Y está bien. Se ve este aeropuerto. Pues se ve nuevo. ¿No? ¿Se ve bien? Se ve bien. Se ve reciente. Mira aquí hay una tiendita. Para comprar artesanías. El regalito. México Lovers. Otra tiendita de recuerditos. De este lado tenemos. Aeromarket. Ya me ha tocado verlas en distintos aeropuertos. Es como un mini super. Y también venden. Es uno que otra. Chacharita o artesanía o regalito. Baños. De este lado. Tenemos este. Más. Más artesanía. Y más. Regalitos. Esperemos que no me bloqueen el video. Por ese audio que se escucha ahí al fondo. Por eso sigo hablando. Y no dejo de hablar. Para que se tape el audio. Y no me lo que vaya a bloquear YouTube. Aquí tenemos case. Estuches de celular. De este lado es barro. Comprar un. Un refrigerio. Una pizzita. De este lado tenemos. Unos. Este. Alebrijes. Artesanía. Está muy padre aquí. En la mafia le gustan las arreglijas. Tenemos plata. Y miren un Wings. La verdad que está súper bien. Un Mumuso. Que son de estas tiendas. Esta creo que es coreana. Corríjanme. Japonesa o coreana. Que venden chacharitas. Y. El Wings. El Wings. Que la verdad. Pero si quieres relajarte. Tomarte una cerveza. Cenar algo tranquilamente. Aquí lo puedes hacer. De este lado tenemos. Miren vamos a asomarnos. Vamos por acá. Ahí está Clown. Para comprar una bolsita. Una bolsita de moda. Y. No puede faltar. El Starbucks. En el Starbucks. Sunglass Homes. Y ese es el área de llegadas. Ahí es donde llegamos nosotros. Hace un par de días. Hace un par de días llegamos. Por esa puerta. Salimos por ahí. Anduvimos por acá. Y caminamos de este lado. Ahora nos toca salir. Por acá arriba. Continuamos el tour. A ver. Me acaba de decir. Maris. Que por ahí atrás. Hay una oficina. De Tax Refound. Que es eso. Que te regresan el taxi. Si eres extranjero. O vas a salir del país. Ahí está. Ya lo vi. Esa es oficina de ahí. Bueno. Está cerrada. Pero ahí. Todo lo que compres. Te pueden. Este. Regresar el IVA. Para el Tax. Para nosotros. Es lo que viene siendo el IVA. Ahí. Con tu pasaporte. Y tu pasada a bordar. Puedes pedir. Que te regresen el IVA. Porque tú. No eres de este. No eres este. No te vas a quedar aquí. En México. Vas a salir del país. Entonces puedes pedir. Que te regresen el IVA. Y ya llegamos a la parte. Del Security Line. Vamos a cruzar la parte. La línea de seguridad. Lo último que vemos aquí. Es un Starbucks. Entonces vamos a cruzar la línea. Y nos vemos del otro lado. Una vez que pasamos. El punto de seguridad. Que está ahí atrás. Están los Duty Free. Que el día de hoy. Están cerrados. Así es que les debo. Su video de los Duty Free. Que generalmente. Lo que venden. Aquí es. Ya sin. Tax. O sin impuestos. Sin IVA. Y hay algunas boutiques. Como Pinaco Garlin. Chassel. Que venden como. Artesanías. Plata. Otra Aeromarket. Hemos visto ya tres. En este aeropuerto. Ahí con bebidas. Con. Varia cosa. Tenemos aquí. Movo. Otro Starbucks. Otra tienda de. Souvenirs. Un esbarro. Uno. Aquí tenemos. Unos. Cafecito. No sé. Take away. No sé si se llama. Una tienda de. Sunglass Hunt. Una tienda de. Airway. Y. Wifi. Ah si mira. Aquí está. Otro tip del aeropuerto. Tienes. 30 minutos de internet. En este aeropuerto. Entonces. Si hay internet. Al menos 30 minutitos. Con eso. Pues ya. Ya puedes. Te puedes sacar. Algún aprieto. Después. Tenemos aquí. Un subway. Una farmacia. Aquí están las salas VIP. Vamos a ver si Maris nos va a invitar esta vez. O. No. Entonces. De este lado tenemos más tiendas. Y ya están las puertas. Vamos a checar. En qué puerta nos toca. Para que no nos agarren las carreras. Hay unos baños. Y. Aquí están el famoso tablero. Donde puedes revisar. En qué puerta te toque. Ya revisamos. Y nuestro vuelo. Nos toca en la puerta 1. Que está totalmente para allá. Y para allá son las puertas de las 6 a la 20. Aquí hay otra zona de. De este. De tienditas. Y pues allá al fondo está el pasillo con las demás puertas. Y pues más. Más tiendas. Aquí hay una. Casa de cambio. Y vamos a buscar nuestra sala que es la 1. Seguimos. Informando. Listo. Ya encontramos esta parte. Estábamos de aquel lado. Y nos toca venir a la puerta 1. Que es hacia acá. De la 1 a la 5. Creo que nos va a tocar en camioncito. Tal y como llegamos. O sea. No hay. Este. El gusano. Que le digo yo. Para conectar al avión. Que no se llama gusano. Llaman corregido. Pero a mí me gusta decirles gusanos. Esos de ahí. Esos. Que les digo gusanos. Entonces. Esta es la 4. La 4. Ahí está la 1. Ya la vi. Vamos a ver. A ver. A ver si nos toca gusano. A ver. No pensé que iba a ser la camioncita. Pero no. Al parecer si es gusano. Entonces. Ya. Estamos llegando. Al último punto. Ya para subirnos al avión. Y pues. Prácticamente yo. Con esto vamos a concluir el video. Del aeropuerto. Internacional. De Puerto Vallarta. Todavía aquí hay unas vending machine. Miren precios. Las galletas valen 20 pesos. Las emperador. Las papas 30. Los refrescos 30. Más o menos. Son los precios que hay. Y. Allá está la puerta 1. Aquí todavía una tiendita. Y aquí es donde ya vamos a ir. Vamos a esperar subir al avión. Y si. Si nos va a tocar el famoso gusano. Entonces. Este fue. El aeropuerto. Internacional. De Puerto Vallarta. Adiós. Adiós. Y ven adiós el video. Adiós. Máfer. Bueno. Dice adiós. A nombre de Máfer. A nombre de Maris. Este fue nuestro reporte. Del aeropuerto de Puerto Vallarta. Adiós. Adiós. Bien. Adiós. 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 Gracias por ver el video.